¿Quién te puso la Reina Mundial del Banano? Oye, sí, buena pregunta. ¿Cómo? Buena pregunta, Tilín. ¿Quién te puso la Reina del Banano? Voy a mirarla. ¿Quién te puso la Reina Mundial? Mira, Mario, yo nunca he estado en un estame de belleza porque siempre mis padres han sido muy enérgicos. Bueno, cuando mi padre ya se lo llevó, pues ya mi madre igual, pues... ¿Tu papá sí te aceptaba? Nunca me aceptó. No, tu papá vivía con tu mamá. Sí, lógico. ¿Y él no te aceptó? Nunca me aceptó a mi padre. ¿Qué te decía? Me decía que me prefería ver con cuatro velas antes que yo era hijo de él. Bueno, y un día ya... ¿Y tú? ¿Cuatro velas? Me dijo mi papá que me prefería ver con cuatro velas antes que dijera que era hijo de él. ¿Ah, él te negaba? Él sí, él sí. ¿Y tú qué le decías? Porque era de la época machista, de aquellos hombres que ellos hacían lo que querían. Entonces, pues... ¿Qué te le decías a tu papá? Yo un día, digamos, enojado también ya, porque mucho molestaba, le dije... Bueno, ¿sabes qué? Pues quítenme el apellido que yo voy a ser libre como el viento y quiero hacer lo que yo soy. ¿Y tu mamá sí te aceptaba? Mi mamá sí me aceptaba. ¿Qué decía tu mamá? Mi mamá al principio, bueno, no me aceptaba, pero después me aceptó. ¿Qué te decía tu mamá? No me dijo, mira, que no te vayas por aquí, por allá, este, el otro. Yo antes, como era una persona prohibida, yo hice nomás un rollo, mi ropa y me fui de la casa. ¿Y por qué te fuiste? ¿Qué te gustó? Porque mi papá, mi papá, me molestaba mucho. ¿Te gustó tu papá? Sí. ¿Qué te digo, te vas de aquí? Sí, te vas, te vas y... ¿Y tú te fuiste? Y tú, por lo menos, eres mi hijo. Entonces, me fui. ¿A dónde te fuiste? Y a una cuadra, a una cuadra, me fui a ver mi mamá. ¿Y no te fuiste? Y no me fui. ¿Por qué? Me arrendó un cuarto pequeño ahí, y ahí al lado, mi niño. Tu mamá, pero tu mamá, de aquí, el otro departamento, fue cerca. Sí, un cuarto pequeño. ¿Y tú te fuiste allá? Ahí, sí, ahí, pero adelante mi mamá nunca ha hecho cosas, cosas. ¿Y quién día volviste en ese cuarto? En ese cuarto estuve como un año. ¿Liviendo con algún esposo o solo? No solo, como al viento. ¿En qué trabajabas? Yo le ayudaba a mi papá, a veces pescado, naranja, plaza, etcétera. ¿Tanto en ese cuarto ibas a trabajar con tu papá, ya no? No, ya no, ya no. ¿Ya tu papá no te aceptó? Ya trabajaba con mi mamá, hacía mi mamá empanada, pingacho, patita, arroz colorado y yo le ayudaba a vender. ¿Y tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? Él se buscó un trabajador y así fue, pues. ¿Ya no estaba con tu papá? No, ya no estaba con tu papá. ¿Estaba solo? Ya, lógico, sí. ¿Y son muchos de izquierda? Yo, cuando mi papá estaba en la casa, ahí no subía, pero cuando ya se iba, bueno, sí subía. ¿Y tu papá? Y ahí... ¿Y tú lo atendías también? ¿Mate? ¿Lo atendías o no lo atendías cuando era el ramen? Casi no, casi no, casi no. Yo por mi mamá sí daba la mía. Mi mamá sí daba la mía. Mi mamá sí daba la mía. ¿Y cuántos años tienes, Chawi? Yo tengo 58. Pero la madura se me pone 60. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías 20 añitos, Chawi? ¿Cuántos años tenías nacido? Yo soy de 61. ¿Y por qué piensas en la reina mundial del banana? Porque siempre me ha gustado, me ha gustado los reinados, pues... ¿Has participado? No, nunca he participado en ningún reinado. Si no me puse, yo mismo me puse reina mundial del banana. Siempre machala, como son los eventos allá internacionales. Yo dije que había estado allá, mentira, nunca. ¿Tú has participado en ningún reinado? Una vez participé. ¿Y perdí? Me despilé todo. Segundo lugar, ¿no? Segundo lugar, ¿no? Segundo lugar entre dos. No, entre dos, no. Había como 12. Ah, ¿y en el segundo lugar? Lógico. Mirá ha sido yo la aleca. Lo que pasa es que regalaron un cristal, botella de cristal, así. Miren, yo no. Simplemente... Te robaron el dinero. Todos, digamos, se daban la aprobación. Y el voto era porque le nacía de corazón, no porque yo tenía que darles algo. Así que...